La empresa GlaxoSmithKline en Aranda entregaba la pasada jornada a las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer de la Ribera, AFAR, y la de discapacitados de Aranda y la Ribera Andar, una donación de 3.000 euros para cada una de estas organizaciones sin ánimo de lucro que han sido elegidas por los propios trabajadores de la planta. Se trata de la cantidad que la farmacéutica arandina ha obtenido gracias a dos proyectos, un nuevo sistema de grabación de su producto Valtrex para el tratamiento del herpes zóster y los primeros suministros del nuevo producto para el asma denominado Seretide. Mari Carmen Gómez García, presidenta de AFAR, recibía esta donación que irá destinada al programa Gradior, una herramienta informática que facilita el entrenamiento cerebral y la rehabilitación neuropsicológica a través del ordenador. Por parte de Andar, María Ángeles Gutiérrez, su vicepresidenta, se hacía con la cantidad que se va a dedicar al proyecto Terapia Secuestres, nuevo concepto de intervención en las personas con discapacidad. Eloína del Valle, directora de Glass Smith Club en Aranda, ha estado acompañada durante la entrega de estas donaciones por Jonathan Box y Steve Blackhead, vicepresidentes de esta división de la compañía.